Los próximos años de aquí, al año 2030, cumplamos con ese objetivo de la Agenda Canaria y Desarrollo Sostenible, que es atender de la mejor manera posible a nuestros mayores. Estar mucho más cerca de ellos, que la teleexistencia aumente, que tengan un tratamiento distinto, que convivan entre ellos y que tengamos profesionales, como en estos momentos hay, dedicados a la mejora de los cuidados de las personas que queremos y que tienen derecho, lógicamente, a que las cosas puedan ir a mejor. Y ese es el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Canaria en la Consejería de Derechos Sociales en un momento complicado y difícil, pero con la aportación económica de estos mecanismos presupuestarios europeos y también ordinarios, que deben ser el acicate para poder lograr aquello que llevamos tiempo también intentando conseguir.